Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero decir como presidenta del bloque peronismo-tucumán que el senador Alperovich no se encuentra presente aquí por razones de salud, pero acompaña la decisión que he firmado de plantear junto al resto de los senadores de los otros bloques, el planteo a favor de declarar el golpe de Estado en Bolivia. Repudiarlo, obviamente. En segundo lugar, quiero decirles algunas cuestiones que no se han planteado aquí, porque tienen que ver con la historia de Bolivia y de América Latina, tienen que ver con la economía de Bolivia y de América Latina. Evo Morales vivió en Tucumán, hay fotos siendo niño, como miles de bolivianas y bolivianos que en el transcurso de la historia vivieron en Tucumán, en Salta, en Jujuy, que estuvieron trabajando la tierra, que hoy están trabajando la tierra, miles de bolivianos nacionalizados, que como dijeron ayer en la televisión, salieron hace más de 20 años de Bolivia, porque Bolivia no le daba ninguna oportunidad, ni a ellos ni a sus hijos. Viven en condiciones, diría difíciles, menos difíciles, en la Argentina que en Bolivia, y trabajan la tierra de lunes a lunes, sin descanso, y están en condiciones de comprarse y mandar recursos a sus hermanos o a sus familias. Tuve la oportunidad de estar en Sucre, en la Casa de la Independencia de Sucre, siendo Ministra de Desarrollo de la Provincia de Tucumán, donde está la bandera de Macha, la bandera que Belgrano escondió y que fue encontrada, donde Néstor Kirchner y Cristina fueron a ver la bandera originaria, que es la bandera de la provincia de Tucumán. Cuando juraba Evo Morales, y juraban todos los gobernadores en conjunto con Evo Morales, en el segundo mandato de Evo Morales, porque Sucre es la capital de Bolivia, donde está la Corte Suprema, y me invitó el director de la Casa de la Independencia. ¿Saben qué hizo el gobernador de Santa Cruz de la Sierra, que tenía que jurar conjuntamente con el resto de gobernadores? Le dio la espalda mientras hablaba el presidente, que tenía que asumir que era Evo Morales, y gritaba escandalosamente mientras el presidente hablaba. Evo Morales siguió hablando, y cuando terminó, juraron todos los gobernadores, menos el gobernador de Santa Cruz de la Sierra y del Beni, y se negaron a jurar frente a Evo Morales. Quiere decir que acá no es una cuestión de fraude, es una cuestión de golpe contra las políticas de Evo Morales, y de otros miles de bolivianos que vienen trabajando por una patria grande latinoamericana. La verdad que nosotros fuimos una patria común, así nacimos, nacimos como una sola nación, y el poder extranjero nos balcanizó, nos dividió en más de 20 repúblicas, y si quiero decir con más saña, en 20 o más republiquetas, que tenemos que actuar para poder subsistir mientras nos quitan los recursos naturales, como le quitaron a Bolivia, hasta el acceso al mar. No es una cuestión menor. Nosotros tuvimos aquí la avenida Canning, en la ciudad de Buenos Aires, que hoy se llama Escalabrini Ortiz. ¿Quién era Canning la que nos dividió de la República de la Banda Oriental del Uruguay? Ese era Canning. Por suerte logramos ponerle otro nombre a las calles, porque los nombres dicen mucho y la historia dicen mucho. Y conocí Potosí, y conocí Sucre, y Potosí no le queda nada más que los pobres que viven en Potosí, y en Sucre vivían a 2.000 metros de diferencia de altura, los ricos que sacaban los recursos de los llamados, los pechos de Potosí, porque esa es la forma que tienen las minas de Potosí. Allí estuve, porque me encanta conocer la historia latinoamericana. Y para eso también hay que leer. Hay que leer lo que hicieron con Bolivia, porque este no es el primer golpe contra un presidente boliviano. Este es el golpe 184 en la historia de Bolivia. ¿Qué tiene Bolivia? El nombre de Bolívar, el nombre del libertador. Eso tiene Bolivia. Tiene mucho más que patria Bolivia. Como dijeron aquí, tiene Bolivia un Estado plurinacional, un Estado que reconoce las distintas culturas, no como nosotros. La verdad que me da mucha pena, no porque yo no sea católica, no porque yo no sea evangelista, no porque yo sea judía, sino porque me da mucha pena que se use, se utilice determinados mecanismos para decir que se pone el pie sobre América Latina y sobre Bolivia con el manejo de la Biblia y del sable. El Papa dijo hace cuatro años cuando llegó a Bolivia, delante de Evo Morales, vengo a pedirles perdón por haber venido con la Biblia y el sable. Y resulta que ahora voltearon a un presidente con la Biblia y con el sable. Porque la policía boliviana utilizó el argumento de la quita de algunos favores que tenían de hacer certificado y las cosas que conocemos que utiliza la policía para alzarse contra Evo Morales. El golpe venía en ciernes. Y la OEA será muy importante, pero nosotros le debemos a la OEA que no haya actuado con el TIAR. La OEA no nos sirve. La OEA no es la representación de los pueblos latinoamericanos. La OEA es la representación de Estados Unidos para mí. Esa es mi concepción. Por eso yo defiendo el MERCOSUR, yo defiendo la UNASUR, yo defiendo de vuelta la unidad de la patria grande. Y sugeriría a muchos como sugerencia, obviamente no como la sugerencia que le hicieron a Evo Morales. Ese presidente fue representante de su pueblo, tenía la cara de su pueblo, tenía la opinión de su pueblo, tenía la mente, el cuerpo de su pueblo. Lo vi jugar al fútbol en Famayá bajándose del avión. Lo vi ser parte de la gente porque eso era Evo, es Evo. Yo sugeriría leer a Irigoyen, leer a Perón, leer a Manuel Galvez, leer a Manuel Ugarte, que tiene escrito un libro que se llama América Latina, un país. Le sugeriría leer a Jauretche, le sugeriría leer a Abelardo Ramos. La verdad que no tengo otra cosa que decir que lo que ha ocurrido no es más que un golpe de Estado. Ni siquiera Almagro se animó el presidente de la OEA a decir que hubo fraude en Bolivia. Ni siquiera Almagro. Así que si queremos discutir sobre Venezuela, si queremos discutir sobre Chile, si queremos discutir sobre Argentina, si queremos discutir sobre todas las Antillas, sobre Haití, sobre todos los países, sobre México. Si queremos discutir, pidamos sesiones especiales y discutamos. Pero hoy estamos discutiendo Bolivia. Y Bolivia ha tenido un golpe militar como nunca antes se ha visto, como nunca antes se ha visto en los últimos años de la historia. Porque siempre fue sangriento. Tupac Amarú no lo mataron, así no más. Lo destrozaron. Así que tenemos una larga historia de sangre y la verdad de pesar frente a la situación del pueblo boliviano y a la salida institucional que en estos momentos necesita tener. Muchísimas gracias. Gracias.